Cositas. Gracias, cero hdp. What the fuck? Cero, hijo de puta. Gracias por regalar esa sub. Bien fuerte, suena, ¿no? A Facu Trepo, primero. O de repente no es hdp de eso, sino hdp de... Hijo de... Hijo de... De... No sé. Hdp es hdp, ¿no? Muchas gracias. Encima cargar la sub lo insulto, ¿no?